El Depor se enfrenta este fin de semana al manchego. Aunque no hay rival fácil, el entrenador del equipo espera hacer un buen encuentro y traerse los tres puntos. Y es que además de entrenar, la plantilla tiene que hacer piña. Por eso la comida de hermandad fue todo un éxito. Bueno, fue una jornada muy bonita en la que primero entrenamos, que era lo que tocaba, y luego pues fuimos a comer todo el equipo juntos y pasamos un día juntos. Luego fuimos a dar un paseo por allí viendo el pantano y creo que fue una jornada muy bonita, que al final estas cosas unen, como yo siempre les digo a los jugadores, si solo vienes aquí a jugar al fútbol, este no es tu sitio, aquí hay algo más que fútbol. Sobre su posible renovación, el entrenador no se ha mostrado inquieto. Primero, quiere conocer en qué posición de la tabla acabará el equipo La Liga. Tenemos que terminar este año y una vez que termine el año, analizar todo y analizar las cosas. Creo que anunciar una renovación antes de que termine el año creo que no tiene ningún sentido. Creo que debemos acabar el año, ver cómo acabamos, qué resultados tenemos, y una vez que acabe el año sentarnos a hablar y ver lo que es mejor para el Guadalajara, no lo que es mejor para Gonzalo Onega ni lo que es mejor para otra persona. Por otra parte, la buena posición del Depor en los play-off hacen confiar mucho a la afición y Onega no les va a quitar el buen sabor de boca. Vamos primero en esta liguilla y quedan dos partidos, depende única y exclusivamente de nosotros y hay que confiar porque los resultados están ahí. Preguntado por los periodistas sobre el posible ascenso del marcha malo, Onega ha reconocido la buena racha del equipo y desea que lo consigan.